Gracias, señora presidenta. Señor presidente, la crisis social y económica provocada por esta emergencia sanitaria se superpone en Galiza a una crisis industrial profunda que afecta especialmente, pero no solo, a la industria electrointensiva. El último episodio de esta crisis es el posible cierre de la factoría de aluminio por parte de Alcoa en San Cibrao. Teniendo esto en cuenta, ¿qué medidas piensa dotar el Gobierno para enfrentar la crisis económica e industrial que estamos sufriendo? Gracias, señor Rego. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Rego. Gracias, señora presidenta. Varias cuestiones. La primera es qué no se hizo antes de que llegáramos al Gobierno hace dos años y después de las elecciones a principios de este año. El Gobierno del Partido Popular anterior, señoría, usted convendrá conmigo, no hizo nada en política industrial y mucho menos hizo política industrial en Galicia. Tengo que recordarle, además, señoría, y compartir con todos ustedes que la industria gallega ha recibido de este Gobierno en dos años 34 millones de euros dentro del plan de reindustrialización. Y, además, usted conoce nuestro compromiso, por ejemplo, con el sector naval gallego, con la adjudicación del contrato de cinco fragatas F-111 a Navante y a Ferrol, por un importe de 4.300 millones de euros que generará 7.000 empleos y una década de trabajo para el astillero, así como los 37 millones de euros concedidos por los astilleros gallegos que han permitido al sector crecer el 219% en el último año. Por tanto, el Gobierno de España, lógicamente, en el ámbito de Alcoa y en el ámbito de la reindustrialización de Galicia, está comprometido con Galicia, está comprometido con los trabajadores, está comprometido también con la industria y, lógicamente, estamos impulsando ese diálogo con la empresa Alcoa para dar un horizonte y un futuro a esas plantas que hoy están en riesgo de desaparición. Gracias, señor presidente. Señor Regó Candamil. Señor presidente, el anunciado cierre de la planta de aluminio de Alcoa podría suponer el despido de 800 trabajadores y trabajadoras y, además, un impacto económico negativo profundo en la comarca de Amariña. El Gobierno español conoce desde hace tiempo la delicada situación de la industria electrointensiva en Aliza y aún no ha aprobado el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Aún sin resolver la situación de la antigua Alcoa a Coruña, ahora a Luibérica, la situación de Alcoa a San Cibrau agrava una crisis industrial continuada en Galicia. Nos sorprende que el Gobierno aún no haya actuado y ni siquiera haya convocado la mesa multisectorial o multilateral sobre Alcoa, que se reunió por primera y única vez el pasado 23 de enero. Para el BNG es necesario poner en marcha soluciones que den estabilidad al sector y al conjunto de nuestra industria. En primer lugar, establecer una tarifa eléctrica galega que permita rebajar considerablemente el coste de la energía, porque Galicia es productora excedentaria, pagamos los elevadísimos costes sociales y ambientales de un diseño que no hemos hecho nosotros, pero no nos beneficiamos de esa condición de país productor. Al contrario, en este momento las familias gallegas y las empresas pagan más por la electricidad que en Madrid, donde consumen energía gallega a 600 kilómetros de distancia. En segundo lugar, es necesario intervenir para salvar la actividad y los puestos de trabajo en Alcoa, de modo que si la dirección persiste en su decisión de cerrar, la única alternativa a nuestro juicio es nacionalizar la empresa. Hay que recordar que ya fue pública y que nunca debió haber sido privatizada. Retornar Alcoa al sector público, establecer una tarifa eléctrica galega que permita a nuestras empresas ser más competitivas y un plan para reindustrializar Galicia es hoy una necesidad perentoria. De lo contrario, la crisis del coronavirus acabará por cronificar una situación que ya era muy negativa para el futuro de Galicia y eso no lo podemos permitir. Gracias. Señor presidente, el gobierno. Presidenta, tiene razón. Empiezo por el final de la intervención de su señoría. Efectivamente, esta es una situación que venía de lejos, de atrás, con muchos parches o incluso con una política de desindustrialización proveniente de la anterior administración. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno desde que entramos en el Poder Ejecutivo? Bueno, pues tratar de resolver los parches que fue poniendo la anterior administración. A finales de 2018 se tuteló, por ejemplo, el proceso de venta y las plantas de Avilés y de Acoruña se salvaron del cierre y se preservaron los empleos. Esto es una realidad. Y tras el anuncio de la reestructuración de la planta de San Cibrao, el 28 de mayo se han realizado acciones para conocer los avances del periodo de consultas que se va a iniciar. Hoy mismo, el 3 de junio, se reúne precisamente el secretario general del Ministerio de Industria con el Comité de Empresa. Y las perspectivas de futuro con nuestro gobierno son claras. Estamos buscando inversores para salvar la planta de Lugo. Recordar también el compromiso, como he manifestado en mi primera intervención, con el mantenimiento del tejido industrial español, especialmente en Galicia, a través del esfuerzo de las ayudas de CO2, el plan Reindus, el impulso al Estatuto de la Industria Electrointensiva y, a nivel europeo, el ajuste fiscal en frontera a través del Carbon Border Tax, que es una de las propuestas que ahora mismo está encima de la mesa por parte de la Comisión Europea. En todo caso, ese compromiso quiero manifestárselo en primera persona, señoría. Pregunta del diputado, don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV. Toma nota de que reglamentariamente se pueden...